Hay que estar atentos porque este martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta sobre la posibilidad de una depresión tropical y su posible afectación en los países centroamericanos. Se mueve en la actualidad a una velocidad de 19 kilómetros por hora y los meteorólogos pronostican que podría ocasionar fuertes lluvias con posibilidad de inundaciones localizadas así como ráfagas de viento. Por otro lado, el Instituto Meteorológico Nacional continúa monitoreando la onda tropical número 41 que se espera llegue a territorio nacional este fin de semana. Para este fin de semana los modelos continúan mostrando un aumento en las precipitaciones. Esto es producto de la activación de la zona de convergencia intertropical además del arribo de la onda tropical número 41. Actualmente dicha onda se encuentra ingresando al mar Caribe y se tiene una probabilidad de 80% de ciclogenizar en los próximos cinco días.